hola marco no estás bien con la señorita cómo está aquí hola marcus es bien bien a ver viene llegando de dónde pues de la calle a ver este es una un equipo de la familia de de bose una de las grandes ventajas es que te aguanta toda una fiesta tiene un rendimiento de 11 horas de uso es de batería recargable 32 entradas para micrófono o micrófono instrumento y conexión vía bluetooth lo mejor de todo como te comento son 11 horas de carga en su batería de uso de manera continua y que crees lo tenemos aquí en global planet que o le no pues así hasta yo me voy a la fiesta a veros ahí está el plan en europa escotilla 160 y lópez cotilla 91